Fetijamos el cumpleaños, hicimos una torta, muy bien, bueno, la obra madre, digamos, de Alejandro Cacciabue, que es nuestro director, y bueno, hace un año, así que cumplió un año, ya empezamos a caminar, pues la parimos, pero bueno, sí, fue muy grato. Está claro que les dio muchas satisfacciones en este corto tiempo, ¿no? Sí, muchas, muchas, y hemos ido también a darla a distintos lugares de nuestra localidad, como Las Toninas, San Clemente, a los centros culturales, y las hemos estado dando durante la temporada de invierno, que es lo que nos interesa para la gente local, y que sepa que una vez por mes hemos hecho esas cosas este año, haya una obra de teatro, y que sepan, y que participen más, y que vengan, y nos ayuden, y vean lo que hacemos durante el invierno, y durante el verano, ¿no? Obviamente que ahora vamos a estar en la grilla del verano. Bueno, digo, esta pieza, Camila, que obviamente toca un tema que no pierde vigencia, que tiene que ver también con la situación de los poderes, y muchas veces las obscenas relaciones, ¿no?, que se generan, a ustedes de lo personal también implicó un gran desafío desde lo actoral, digo, ¿no?, porque era una obra de época, había que abordar los dedos de un lenguaje no coloquial, y, bueno, realmente era un desafío, incluso desde lo corporal. Sí, en este caso, bueno, Alejandro era su primera obra como director, vos bien sabés que es, él, su pasión es actuar, y le resultó muy difícil dirigir a los pares, y esos temores que uno surge después de tantos años de haber estado otro director, pero respetó a rajatablas las cosas y las hizo como corresponde, con el vestuario que corresponde, minimizando todos los efectos del escenario, dándole vida a cada personaje, y se disfrutó porque cada personaje tiene una vida exquisita, y está muy bien logrado en cuanto al vestuario, a las luces, a la música. A nosotros es una obra que nos da mucho placer hacerla, mucho, cuando se dice Camila, todos quieren hacerla, y eso que somos como 17 en escena, ¿no?, para hacerla, no es fácil combinar, vos bien sabés que combinar a todos los actores, que no ganamos plata con esto, y que tenemos nuestro trabajo, nos cuesta. Pero sí, nos da muchas satisfacciones, la verdad. Y el domingo, ¿estrenaron un nuevo espectáculo, una nueva producción? Un Bodeville, sí, hicimos algo de humor, las dos caras del teatro, la tragedia y la risa, y la verdad que fue un éxito total, lleno total, bueno, como los estrenos, la gente se divirtió muchísimo, es una comedia, dentro de todo, pasatista, pero linda, salió muy, muy bien. Le gustaría que la gente lo diga eso, ¿no? A nosotros nos dio mucho placer hacerla. La pieza en sí, si bien es cierto que habla de las situaciones que viven las mujeres, también le da un espacio al hombre, ¿no? Sí, sí, obviamente. Esto se trata, la obra en sí se trata de una persona, un hombre que viene a buscar novia a un pueblo. Entonces, las mujeres vienen y se presentan en ese pueblo, en un lugar, porque va a venir el román a elegir novia. Entonces, todas tienen la expectativa de irse con él, del pueblo. Así que, bueno, pero ahí está, esa es la esencia, ¿no?